Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy y continuando con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre Lanchain, vamos a hablar del tema Lancer. Lancer es una librería dentro del ecosistema de Lanchain que nos permite desplegar Lanchain Renables o Chains como RESTful APIs. Para ello se integra con dos librerías de las que hemos hablado bastante en los vídeos del canal que es una FastAPI y Pydantic. FastAPI es una librería para crear APIs vía RESTful APIs. Aquí os dejo un link para que le echéis un vistazo. Y Pydantic, de la que hemos hablado también, que es una librería que nos sirve para enfocar tipos de datos en Python. Como sabéis, los tipos de datos en Python son soft. Entonces, con Lanchain, la idea que han hecho con esta librería es que, de una manera que se pueda la gente enfocar en crear el chain con la funcionalidad que uno quiere y que se olvide un poco de cuáles son los detalles que hay para crear una interfaz de usuario y unos puntos de entrada para que puedas invocar modelos, distintos modelos y puedas hacer distintas cosas con la cadena que estás desarrollando. Centrarse en la funcionalidad y no en los detalles que se necesitan saber para crear una RESTful API. Y que puedas hacer también pruebas de una forma rápida, prototipos de una forma rápida y todo este tipo de cosas. Bueno, la librería está bastante bien documentada, tanto por la parte de la documentación de Lanchain como en el propio repositorio y tiene muchos ejemplos también de cómo la podéis usar, unos de los cuales os voy a enseñar aquí, que he adaptado del propio repositorio. Para instalarlo, bueno, pues os creáis un entorno Konda o como queráis hacerlo en vuestra máquina local y ahí instaláis una, pues, LanchLarser y Lanchain. Bueno, os voy a instalar una serie de cosas, no obstante, solo un aviso, en mi caso, yo me he creado un entorno nuevo, he instalado como pedía la documentación y, bueno, parece que alguna de las librerías se olvidaba, se la olvidaba o no la instalaba. Con lo cual, os paso aquí en el package.txt, os voy a pasar todos los paquetes que tiene mi entorno para que, en caso de que tengáis algún problema, pues, podéis confirmar si os falta un paquete o no. O lo podréis comprobar con las versiones que yo tengo, ¿no? Me ha costado un poco, como os digo, hasta que al final se han instalado todos los componentes correctamente. Bien, el ejemplo que vamos a ver es uno de los ejemplos que está en el repositorio. Le he adaptado y he cambiado algunas cosas y luego le he incluido otras para probar también un poco de los modelos de Antropic, que, como bien sabéis, es otro... No digamos que es un competidor de OpenAI, pero casi, no tiene un modelo muy conocido que es el CLOT. Y veremos aquí cómo se trabaja también, porque están integrados como OpenAI en la librería Launcher. Bien, bueno, el ejemplo que vamos a ver, como os digo, es un chatbot con memoria y que es capaz de identificar los diferentes usuarios. Vamos a ver cómo funciona y luego os enseñaré también cómo se añaden nuevos puntos de entrada para diferentes propósitos, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto os lo pasaré luego al repositorio, o sea que podréis probarlo en vuestro propio entorno. Y luego también para el tema de Antropic os enseñaré un poco, cuando terminemos con este fichero, como tenéis que daros de alta en la web de Antropic para poder conseguir una key y poder completar, si queréis, este ejercicio o este tutorial. Bueno, importamos las librerías que necesitamos. En principio, por el de Lancer, como veis, solo importamos AddRoads, que es uno de los comandos que tiene para crear puntos de entrada. Lo que se ha enfocado la gente de Lancer, específicamente la gente que ha desarrollado Lancer, es que te centres más en la creación de la chain o del runable que quieres crear, más que en cómo construir el interfaz o la RESTful API. Como veis, casi todo lo que estamos utilizando viene de Lancer y, bueno, y lo mínimo necesario, como veréis abajo, para crear la propia RESTful API. De hecho, este posiblemente sea uno de los ejemplos más complejos que hay en todo el repositorio. Y, bueno, hay otros mucho más sencillos, pero he querido ver uno que fuera un poco más complejo también para daros algunas guías de cómo funciona. Y también, bueno, es algo interesante como hacer, por ejemplo, cómo identificar diferentes usuarios en la plataforma, etcétera, etcétera. Muy bien, pues lo dicho, importamos las librerías, también me importo aquí el tema para cargarme mis ficheros de entorno y configurar las variables de entorno, tanto con la key de OpenAI y la key de Antropic. Aquí hace una serie de comprobaciones de versiones, si no te da un error para que, bueno, configuración de la mínima versión de Lancer que tienes que tener. Aquí crea otra serie de helpers, crea una sesión. La sesión es como vamos a, cada vez que lancemos una sesión de chat con el chatbot, pues se crea un session ID y este lo vamos a mandar como referencia siempre para saber, para que el modelo, el que sea OpenAI o el de Antropic, sepan que están en la misma sesión y luego con el usuario, con el user ID, vas a ver si está hablando con el usuario 1 o con el usuario 2, que es lo que vamos a ver, esto quiere demostraros también que, aunque mantengamos la historia de una misma sesión, la sesión la abres con el bot, luego puedes cambiar de usuario y vais a ver que el chatbot no se equivoca. Esto que nos enseña cómo podemos al final crear un chatbot que pudiera estar hablando con múltiples usuarios en un proyecto, en una empresa, con clientes o con usuarios internos por un tema específico. Esta es la parte que yo le veo bastante interesante de cómo está desplegada. Entonces aquí creamos una sesión y la sesión al final se materializa, todo lo que la memoria, digamos, va a construirse por usuario, como veis aquí en un subdirectorio, que ahora veremos cuándo se crea, y se creará con un ID de sesión y bajo la carpeta del usuario que corresponde. Esa sesión, toda la interacción que haces desde la parte del humano a la parte de la máquina, de la parte de la IA, pues queda grabada ahí y se usa como contexto con cada pregunta que le hagas con ese usuario al chatbot. Entonces, bueno, aquí tenemos un helper para crear la sesión y, como os digo, todo lo persiste en el disco usando el session ID y bajo la carpeta del usuario en concreto. Luego veremos esto cómo queda. Aquí creamos una aplicación FastAPI, esto es lo básico, y ahora veremos normalmente los que trabajáis, habéis trabajado con FastAPI, veréis cómo trabajando con Lamser, esta gente ha hecho un helper que, digamos, enmascara toda la, digamos, complejidad que tiene el usar FastAPI. Entonces, solo con un simple comando, pues te permite añadir un punto de entrada para que define una chain o un runable. Aquí lo que estamos, lo que estamos creando es otro helper para ayudar a localizar el usuario y si no existe, pues en todo caso te da una excepción. Esto es un poco para si alguien intenta hacer un hijack de la sesión y que la aplicación se dé cuenta. Aquí nos creamos nuestra template, le decimos el agente se llama Bob y, como veis, creamos un placeholder para la historia y luego una variable para la interacción con el humano. Nos creamos nuestra chain que va a traer el PRON y el modelo, que es el chat OpenAI. Esto lo toma por defecto y, como os decía antes, tenéis que tener en memoria las keys, como lo estoy haciendo aquí, o le podéis pasar el API key en la propia definición, en la propia instanciación del objeto. Aquí creamos una clase Piedantic con el mensaje del usuario y aquí nos creamos un runable que es un runable especial que se llama mensaje con historia, en la cual le pasas la sesión, o sea, veis aquí que estamos llamando a la función que hemos definido arriba y le pasamos el directorio donde va a guardar todas las sesiones, que es Chat Histories, lo veis aquí. Luego le pasamos el Human Input, la Story y la configuración para la historia del chat. Una vez que hemos creado la chain, lo que hacemos es, con el método addRode que proviene del answer, creamos un punto de entrada y es tan sencillo como esto. O sea, el punto de entrada va a tener la aplicación, que es la fase API, esto es el chain que le pasamos, esta es la configuración y luego aquí deshabilita una serie de endpoints. Como veréis ahora en una cosa bastante interesante, como vais a ver y lo que os digo, esto te va a quitar mucho trabajo de lo que es la creación de los puntos de entrada, con este simple método vais a ver la cantidad de entry points que crea el propio lancer. Y entenderéis por qué es bastante más sencillo y lo que te agiliza es muchísimo el trabajo y te quita de la complejidad de tener que saber en detalle cómo funciona el fase API. Aquí vamos a definir otros puntos de entrada, esta es otra forma de definirlos, aquí le pones el path, donde quieres que esté escuchando el servidor y aquí hemos creado otra. Aquí creamos otra chain con otro template y le pasamos, añadimos otro punto de entrada en el cual pasamos siempre la aplicación, pasamos la chain y pasamos el path. O sea, donde vas a ejecutar, aquí este servidor está escuchando el localhost, pues si tú haces una request a la raíz te va a contestar esta chain. Si le haces una llamada a localhost barra OpenAI te contestará este modelo. Si haces una llamada al localhost Antropic te contestará Chacanthropic. Y si haces una llamada a localhost Jog te va a contestar esta otra chain, que es la que creamos con el modelo Antropic y con este prompt. ¿De acuerdo? Y aquí abajo lo único que estamos haciendo es lanzar el fase API, el servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones fase API por debajo está corriendo un ubicón. Ubicón es un servidor de aplicaciones en Python multiproceso y que funciona fenomenal. Si tenéis que hacer alguna cosa fuera de este entorno, Ubicón es uno de los mejores. Y aquí especificamos la aplicación que tiene que correr, que es la que hemos definido aquí arriba. ¿De acuerdo? Y la dirección IP y el puerto donde va a correr. Este puerto es configurable. Tenéis unos cuantos, como se dice, parámetros más que podéis configurar. Si os vais aquí. Podéis configurar 20.000 cosas. No es el propósito de hablar de Ubicón. Si estáis interesados en ello, podemos crear una serie de vídeos hablando de ello. Bueno, para lanzar el... Vamos a crearlo fuera. Para lanzar el servidor, simplemente Python Server. Y esto ya te lanza... Bueno, ahí me está dando un error del esto. Bueno, bien. De que tengo una versión del community que no es la adecuada. Pero bueno. Ahora vais a ver una de las cosas bastante interesantes que tiene Lancer. Que es la propia y automática creación de la documentación. Un segundo, a ver si encuentro... Server... A ver si... Efectivamente, aquí lo tenemos. Bien. Lo primero, si ejecutas desde tu navegador localhost 8000 docs, Tenéis todo lo que ha creado. Y fijaros, todo esto lo ha creado el código que tenemos abajo. Esto es la documentación... De la típica documentación de una Red Full API. La que define es el punto de entrada. Y como se invoca. El método que tienes que utilizar. Y te explica exactamente cómo tienes que usar la Red Full API. Para aquellos que habéis trabajado en este tema. Entenderéis que esto es un trabajo improbo. Hacer todo esto. Por ejemplo, aquí podéis hacer post. Podéis hacer una prueba. Invocable. 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 Confixas. Description. Un momento. Ah, perdón. Execute. Vale. Y aquí... Os va a dar... Ah, efectivamente. Esto os sirve para hacer el testing. Para hacer todo lo que os podáis imaginar. ¿No? Un SerID Found. Exactamente. Porque todavía no hemos iniciado. Acabamos de levantar el servidor. Y todavía no estamos sin... Como se dice. Sin bocas al chat. Obviamente necesitamos una sesión. Y necesitamos un... De hecho lo tiene que poner aquí. Efectivamente. Config. ¿Veis aquí? Necesitamos un Conversational ID. Y un User ID. Que esto es como tienes que mandar en la petición. Lo dicho. El que solo crear esta documentación automáticamente es algo extraordinario. Desde mi punto de vista. Cuando tienes que hacer esto... O sea... El crear el modelo... Creerme. Y conseguir hacer incluso la Chain. Es un trabajo improbo. Pero luego cuando tú tienes que hacer esto... Y empaquetarlo en una aplicación con una interfaz de usuario... Esto lleva muchas horas de desarrollo. Y luego todo esto... Antes de pasarlo a producción... Tú tienes que documentarlo. Y la documentación se suele hacer... Sobre todo cuando trabajas con una Redful API de esta manera. O sea... El que esto te lo haga automático... Créeme. Te ahorra... Yo no te sabría calcular... Las horas de trabajo que te calcula. Pero os aseguro que muchísimas. Y bueno... Aquí una vez que tengamos... Aquí seguramente en el InVoke... Podríamos hacer... Describir en algún sitio... El pasar de parámetros para hacer una prueba. Pero bien... Ahora aquí por ejemplo esta otra que es un Get... Aquí seguramente no necesitamos parámetros. Puedes ejecutarla... Y te va a dar el Sistema. Y te va a dar el Sistema. ¿Veis aquí? Y si luego veis el Servidor... Pues veis aquí... Cuando hemos llamado al InVoke... Nos da un Bad Request... Porque no le hemos mandado los parámetros adecuados... Y en estos... Por ejemplo... En esta última que hemos hecho un Get... Pues está... Está... Da un 200 OK... Que la petición es correcta... Y el servidor ha retornado... Pues lo que... Lo que pedíamos en esta... En esta... En esta red... En esta petición... Bueno... Esta es una de las cosas que os quería enseñar... Que está... Como os digo... Fenomenal... Y luego... Vamos a empezar a la... A interactuar con él... Bueno... Para... Para... Interactuar con el Servidor... Tenemos una... Una librería... En Python... La tenemos en varios idiomas... En varios lenguajes de programación... Y lo primero que nos tenemos es que construir un... 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 Un ID... El ID aquí es libre... Puedes crearte un Integer... Que... Que... Que vaya del 1... Al infinito... O... Lo que se suele utilizar es la librería... UUID... Para crearte un... Un identificador único... El... Como veis aquí... Esto... Bueno... Es prácticamente imposible que haya una colisión... Eh... En... En... Usando... El mismo servidor... Crea un... Un número random... Con... Con todos estos... Carácteres... ¿No? Eh... Si quieres hacerlo más grande... También lo puedes hacer más grande... Si quieres estar más seguro... Y luego utilizamos la... 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 De Lancer... El... Remote Renable... Que es una forma de invocar... Eh... Al... Una conexión con el... Con el servidor... Y aquí... Lo que hace es que... Con la... Con la parte de cookie... Con el parámetro cookies... Le pasas el usuario edit... Entonces... Vamos a... A crearlo... Y aquí... Pues nos ha creado un conversador... Bien... Entonces... Lo que hacemos aquí... Es... Le pasamos como human input... Esto es la parte de... Eh... Para la... Para... Como se dice... Introducirlo en la memoria... Eh... Eh... Le pasamos... Nuestra entrada... Mi nombre... Y le pasas la... El conversation ID... Que es este que tenemos aquí... Bien... Entonces... Nos contesta... El... El chat... Aquí estamos usando... Si os acordáis... Del código... El OpenAI... Y... Luego lo veremos... En LogsLogs... Bueno... Aquí lo viene también... Exactamente... Nos ha contestado... GPT 3.5 Turbo... Incluso... Bueno... Y nos da... Toda... Toda la información... Que necesitamos... Vale... Y ahora le pregunto... De nuevo... Quien... Cuál es mi nombre... Eh... Y bien... El... El... El modelo... Sabe quién eres... Vale... Ahora vamos a usar otro... Usuario... Con el nombre... Pájaro... Estamos dentro de la misma sesión... Y ahora aquí le pregunto... Preguntó... ¿Cómo me llamo? Y obviamente... No sabe cómo me llamo... Tu nombre es... El que sea... ¿Qué es lo que nos dice ahora? Esto... Pues... Lo que os comentaba antes... De esta manera... Como se ha diseñado... El... El... El servidor de aplicaciones... El chatbot... En el servidor de aplicaciones... Y veis unas cuantas líneas de código... No son... No son demasiadas... Pues tenemos ahora mismo... Una plataforma... Que podemos extender... Con nuestras propias chains... Y... Y como os fijáis... No... No... No tenemos que hacer gran cosa... Ahora... Te tienes que centrar... En lo que quieres que haga... La... Este chat... Si quisieras... Por ejemplo... Especializarlo... En una... En un tema... Por ejemplo... En... En órdenes... O... Especializar... El... El... Esto en un... En un tema... Como pudiera ser medicina... O como pudiera ser la reparación de... De vehículos... De una marca en concreta... O... Un... Lo que fuera... ¿No? ¿Eh? Le podríamos añadir otro... Un... Un... Una base de datos de vectores... Y un... Y un... Un componente rack... Y... Eso... Pero eso sería parte de... De la construcción de la chain... No de la construcción de la aplicación... Aquí no cambiaría nada... Lo único que tendríamos que irnos... Es a la parte de código... De... De nuestro código... Y... Donde definimos... Aquí la... La chain... ¿Eh? Aquí hemos definido... Un simple prompt... Con un OpenAI... Podríamos definir también... Que tuviera... Bueno... Pues que hiciera extracción de data... Que se conectara a la red... Que... A internet... Y buscara la información... Que no conectáramos a un... A una base de datos de vectores... Y extrajéramos información de contexto... Eso sería construir la chain... No construir el servidor de aplicaciones... Que nos sirve la información... Y como veis lo sencillo que es... Construir un sistema... Que sea multiusuario... Multiusuario... Y capaz de... De interactuar... Como vais a ver luego... Con múltiples modelos también... Al mismo tiempo... Y aquí ahora le pregunto... Con este usuario... Como habéis visto he cambiado a pájaro... Y le pregunto otra cosa... ¿No? Estoy preguntando... ¿Cuáles son los días en alemán? Y los días de la semana en alemán... Y bueno... Lo contesta correctamente... Entonces ahora... Vamos a ver... ¿Qué es lo que hay en los... En los ficheros de historia? ¿Vale? Este es el Conversation ID... Entonces... Con esto estamos mirando... Lo que tengo en Chat Histories... Que como veis... Como si os acordáis... Es la parte que... Donde está guardando el... El... Los ficheros de la... De la historia que hay... Con cada uno de los usuarios... Como veis aquí... Tenemos dos usuarios... Solo noqui pájaro... Me vuelvo otra vez... A ver si lo encuentro... Y entonces aquí... Voy a abrir... La sesión... Como veis aquí... Estoy abriendo con el... Con JSON... Es un JSON... Y abro... El fichero... En Chat Histories... O lo no... 33... O sea... El... De esta conversación... Que acabáis de ver en este vídeo... Lo... Lo muestro... Y veis aquí... Tenemos... Lo que dice el humano... Lo que es... Lo que dice el usuario... Lo que dice... La guía... O sea... El bot... Humano... E guía... ¿No? O sea... Si os acordáis... Your name is... O lo no... Can I help you... O lo no... Y... Toda la información que necesitáis... Ahora nos vamos a pájaro... Ponemos aquí... El... El chat ID... El conversation ID... Abrimos el... El fichero... Y ahora... ¿Os acordáis? Le escribo en español... Él no sabe cómo me llamo... Porque soy otro usuario... En esta sesión no había hablado con él... Y luego le pregunta... Le pregunto los días de la semana... Y él me contesta... Montag... Distag... Mixbox... Donestag... Bla, bla, bla... Ok... Como veis... Un chatbot multiusuario... Y con memoria... Y no hemos... Y creo... Vamos... Ya os digo... El crear el chatbot... Tiene su injundia... Porque hay que saber el... El launchade... Pero vamos... La otra parte... Ya os garantizo yo... Que es bastante complicada... ¿Eh? Y de esta manera... Tenéis aquí esto... Lo podéis... Como os decían... Se puede adaptar... En... Bastante sencillamente... A tener... Un sistema... Prácticamente... Ready to go... Eh... Obviamente... Habrá que hacer pruebas... Todas las que queráis... Pero... Más... Las pruebas que tenéis que hacer... En crear... Una... Chain adecuada... Y que responda... Y que sea... Útil... Y que responda... A la expectativa... De... Del... Del proyecto... Más que concentrarte... En cómo vas a crear... El servidor de aplicaciones... Y servir... Las... Las... La funcionalidad... De los usuarios... Bien... Aquí ahora vamos a ver... A interactuar... Con los otros endpoints... Que hemos usado... ¿Vale? Aquí nos creamos... Con el... Remote Renable... Que es lo mismo... Que hemos utilizado arriba... Un... Una interacción... Esto es... Eh... Con el... Modelo OpenAI... Para hacer un check... Esto con el modelo de Antropic... Y esto... Con el otro punto de entrada... Que era Joke... Si os acordáis... Esta aquí... Vamos a verlo otra vez arriba... Aquí estamos llamando al localhost... O sea... A la raíz de... Del servidor de aplicaciones... ¿De acuerdo? Si... Si os acordáis del código... Cuando creamos la ruta... Aquí no le pasamos pad... Con lo cual... La estamos configurando... En el... En el... En la root... Del servidor de aplicaciones... Aquí cuando... Aquí le estamos dando el pad... OpenAI... ¿Qué nos va a contestar... Cuando invoquemos... Cuando mandemos una llamada... A este... A este punto de entrada... Chat OpenAI... De... De... Bueno... El 3.5 Turbo... Aquí estamos poniendo... Otro punto de entrada... Que se llama Antropic... Y aquí nos contestará... El chat Antropic... Y aquí... En Joke... Nos va a contestar... Esta chain... Que acabamos de crear aquí... Con el modelo... También... El chat Antropic... Pero... Personalizado... Con esta... Con esta... Tell me adjoc... About topic... Bueno... Si lo cambio ahora... Tengo que reinicializar... El... 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 El servidor... Entonces... Volvamos al código... Y entonces... Lo he dicho aquí... En el ejemplo que hemos visto... Del... Del chat multibot... Tenemos... En el mismo servidor de aplicaciones... Tenemos... Un chat... Multiusuario... Aquí... En la entrada... En la... En la entrada... OpenAI... Tenemos... Un chat con OpenAI... Que es diferente... Al que... Hemos visto... Arriba... Aquí tenemos un chat... Con Antropic... Y aquí tenemos un chat... O una... O un modelo... Que nos va a... A decir... Eh... Eh... Como se dice... Bromas... De... Sobre un tópico... Que le digamos... ¿No? Entonces... Aquí hacemos... Eh... Llamamos a... 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 A la... A... A... Y... 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 Como se dice... Y nos va a dar una... Eh... Nos va a hacer una broma... De... De... Como se dice... De... Parrots... Ya se me ha olvidado hasta lo que es la... La traducción de Parrots al español... Y aquí la hacemos de forma... De forma asíncrona... Vamos a quitar esta... Y simplemente... Llamamos a ir... Bueno... Eh... Esta es una... Eh... Una forma de hacerla... Aquí vamos a interactuar ahora... Con... El... Eh... La entrada Antropic... ¿No? Le pasamos un pron... ¿Eh? También lo podemos hacer así... Y de esta manera... Lo que va a hacer es... Eh... Aquí está utilizando el... Eh... Un string... Y nos va a contestar... Como si... Como si estuviera escribiéndonos de vuelta... ¿No? ¿Vale? Y aquí hacemos lo mismo... Eh... Pero... Con... El punto de entrada... Eh... O sea... Podemos hacer un mapa... Y preguntarle... Eh... Con un chat... Eh... A las... Eh... A los dos puntos de entrada... Tanto al OpenEye como al Altropic... Bien... Todo esto nos devuelve una lista... Y aquí tienes una lista... Lo que... Lo que... Lo que nos responde OpenEye... Y aquí tenemos el otro... Lo que nos responde... Lo que nos responde... Lo que nos responde... Antropic... Y aquí... Podemos hacer lo mismo... Esto al final es un servidor de aplicaciones... Y en vez de utilizar el... El... Como se dice... El Renable... Eh... Remove Renable... De... Puedes utilizar una simple... Request... Con un post... Al punto de entrada... Y le mandas la data... Que quieres... Por ejemplo... Vamos a invocar aquí... A la... A la... Al... Al... Al punto de entrada de Joke... Que si os acordáis... Es... Aquí veis también... El log de lo que hemos estado haciendo... Si os acordáis... Joke... Es... El modelo Antropic... Con esta template... ¿No? Y hemos creado una ruta... En la aplicación... ProModelo... Esto es la Chain... Y el Pad es Joke... Volvemos al código... Y como veis aquí... Puedes llamar... No neces... No tienes por qué usar... La... El SDK de Python... Puedes utilizar directamente... Una post... Al... Al punto de entrada... Mandándole una data... El input... Que es el Topic Monkeys... ¿No? Aquí estamos usando... Y veis aquí... Nos devuelve toda la información... Que necesitamos... ¿Vale? No me he metido... No me he metido a leer... Veis aquí... Como se dice... Lo que dicen los modelos... Las bromas que hacen... Y quien la hace mejor... ¿No? Si el antropito... O el OpenAI... Pero bueno... Esto lo dejo a vosotros... Por cierto... Que se me olvidaba... Si queréis... Reproducir exactamente... Esto en vuestro entorno... Os venís aquí... Os he puesto en línea arriba... En el notebook... Que ahora os pasaré... En el repositorio... Os vais a la web de Antropic... A la parte de API... Y en la consola... Os venís a... Os creáis una cuenta... Os venís a API Case... Y os creáis una aquí... Y esta luego... La tenéis que... Lo mismo que hacemos con la de... Con la de OpenAI... La tenéis que cargar en memoria... Para que... Para que... Os responda... El modelo de Antropic... Lo mismo que hemos hecho aquí... O sea... Yo la tengo en mi fichero... Lo mismo que la de... La de OpenAI... Y la tienes que cargar en memoria... O se la tienes que pasar... Como parámetro... Cuando instancias el... El objeto... Que sería en este caso... A ver dónde estás... Que no... En este caso... Se la tendrías que pasar... Si se la pasas... Como parámetro... Se la tienes que pasar aquí... API... Aquí OpenAI... No me acuerdo cuál es el parámetro... Y en este caso... Aquí también... Si no la queréis cargar en memoria... Y aquí la de Antropic... Y aquí también... Muy bien... Eso es todo... Espero que os haya gustado... La verdad que... Es una tecnología... Que bajo mi punto de vista... No tenéis que dejar pasar... Si queréis trabajar con... Con la Unchain... Por lo que he estado leyendo... También... Van a... Van a desplegar la... Con un... Con... Según ponía en la... En la... En la información... Con un... Vamos a ver si lo encuentro... Con un par de clics... Se puede desplegar en la... En la Cloud... También... A ver si encuentro la información... Esto... Y... Y comentan que... Bueno... Hay un montón más de cosas... Que no hemos visto... Posiblemente haga otro vídeo... En el que nos metamos... Lo podéis desplegar a... En Amazon... En Azure... En Google Cloud... También lo podéis... Como... Desplegar el... Lancer... Como Infrastructure as Code... Lo que os quiero decir... Como... Con esto... Es que... Este... A los que tenéis que... Que... Que al final... Envolucraros en... No solo en la creación... Del Lancer... Sino en lo que es... La solución final... Esto os va a agilizar... Muchísimo la vida... Están haciendo un muy buen trabajo... Bajo mi punto de vista... Bueno... Eso es todo... Espero que os haya gustado... Y... Como os digo... Siempre... Si os ha gustado... Pues nada... Darle un like... Y suscribiros al canal... Si no lo habéis hecho ya... Hasta pronto...